Hoy me desperté en la madrugada, con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada, con un deseo inmenso de llorar. Le dije al Cristo Santo que me hablaré, y su Espíritu divino me vino a consolar. Le dije yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar. Le dije no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás. No quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la metancia del plan está. Dios quiere estar preparando para usarte, muchas cosas entregarte lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Amar al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. no te apartes de mi pecho por favor no te fijes en aquellos sinvergüenzas cada uno da la vuelta del talento que eres ti no te fijes en aquellos sinvergüenzas cada uno da la vuelta del talento que eres ti pero tú sigues adelante no te apartes nunca me apartes el premio que te esperes grande sigue adelante tú no seas cobarde el premio que te esperes grande sigue luchando tú no seas cobarde no seas cobarde que te esperes grande que te esperes grande